Winners ha visto que el mexicano no se pedea, se rompe lo podre. Lucharán dos de tres caídas sin mínima de tiempo, en esta esquina el santo del calendario, en esta ostra, no veo ni el truco. Winners ha comprobado que el mexicano no se pone ebrio, se empeza. Winners cree que el mexicano no tiene una sola vieja, tiene un chingo. Winners dice, el mexicano no chupa solo, chupa con lavanda. En Winners, el mexicano no escucha cualquier música, solo la mejor música. Winners, una producción para dentro del héroe. Magia en torno a mesas, al ritmo de la música. Winners. ¡Buenas noches, jóvenes! ¿Cómo está ese grito? Sexo México mexicano. ¡Oh,ole! Oigan, acaba de terminar el mes de la patria, el mejor mes del año para todo el mundo. Y la verdad, me da mucho gusto saludar a tantos hermanos mexicanos que tenía mucho tiempo que no venía aquí, a esta zona de la Unión Americana. Señores, grito fuerte a las de tres, que se escuchen, venca, po' mundo. Grito una, dos, tres. Muy bien, jóvenes, me da mucho gusto Vamos a iniciar, permítame presentarme Yo soy Antonio Morales, para los que me conocen Antonio Winners, para todos ustedes Soy representante de esta gran organización Y me da mucho gusto estar aquí Señores, como siempre ha sido tradición de Winners Siempre que vamos por primera ocasión a un lugar Y hoy es la primera vez que pisamos este lugar Siempre ponemos un resumen Este resumen, en cuatro minutos Van a escuchar lo que es la música de Winners A lo largo de 30 años Esto es lo que vamos a bailar el día de hoy, jóvenes Este es el resumen Winners Cuatro minutos con el resumen triunfador Escucha Resumen Winners Resumen Winners Resumen Winners Oh, bailando Oh, bailando Resumen Winners Resumen Winners Resumen Winners I'm here once again Oh, bailando Oh, bailando Okay, bailando Okay, bailando Que pinche desmadres es que conmame ¡Vamos! A ver el poquitito mexicano ¡Vamos! 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 ¿Quién está en el mayor ambiente? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Hombres, mujeres o mayates? A ver, vamos a ver quién está en el mayor ambiente A ver, grito a la de tres de todos los hombres Hagan la voz roquita porque si no les va a salir la voz medio mayatera, chavos A ver, voz roquita de los hombres a la de tres Grito ¡Una, dos, tres! A ver, ahora grito de las mujeres a la de tres, muchachas Yo sé que siempre ganan ustedes A ver, grito de todas las casadas solteras, divorciadas, señoritas, todo Grito a la de tres ¡Una, dos, tres! Más fuerte y sostenido de las mujeres Muy bien, van ganando las mujeres A ver, ahora grito de los mayates Ahora sí, si conocen algún mayate Pues ya lo saben Que grite con ganas A ver, grito de los mayates a la de tres ¡Una, dos, tres! Ya ven, yo dije que por allá estaban Sí vinieron Oigan, ganaron las mujeres Aquí atrás tengo un video del Estadio Azteca Cuando tuve un evento ahí La verdad, ese video me ha gustado mucho Y yo voy a regalar tres videos Para las mujeres Porque ellas gritaron más fuerte Pero los hombres también participan Muchachas Vean a todos los hombres que hay aquí Oigan, yo les dije que gritaban fuerte, chavos Y la verdad me gritan Cuando ustedes deberían de gritar Cuando deben de gritar, no gritan Y ahorita que no gritan Deben de gritar, gritan No, mujeres Chavos, vean a todos los chavos que están aquí Veanlos bien Porque yo veo que hay muchos William Levy aquí La verdad Oigan, menos, menos, menos chance, ¿no? Oigan, muchachas